Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y antes que nada pues quería hacer esta pequeña introducción pues porque Como he anunciado ya en diferentes directos y tal, he empezado a trabajar, vale Por lo tanto voy a tener menos tiempo para subir vídeos Pero la buena noticia es que tengo todos los fines de semana libres Así que seguramente los días que vaya a poder subir vídeos serán a partir del miércoles Hasta el domingo probablemente Así que bueno, tampoco es una noticia nada mala Porque son los días que mejor os van para poder ver los vídeos Otra cosa que quería hacer era pues empezar a hacer algo interesante con el canal Ya sean unos cuantos combatitos por ahí Así que bueno, hoy he decidido empezar fuerte ya Y he venido a traeros el inicio de VGC 2017 Para los que no estén muy enterados de cómo está funcionando el metagame Tranquilos que durante todo este vídeo he intentado explicar diferentes bases Que yo, vale, he ido pues aprendiendo a medida que he ido jugando, vale Sobre todo en Showdown porque en vez es mucho más lento y tal Pero vamos a jugar al VGC con un equipito un tanto extraño Vale, ya tenemos al primer rival de hoy que como vemos nos va a jugar Uff, a ver, tengo que escoger los Pokémon bastante rápido porque nos dejan muy poco tiempo para escoger Que eso es algo bastante jodido, un minuto 30 es bastante poco tiempo A ver, por lo que estoy viendo va a jugar un Trick Room, está clarísimo Vamos a intentar aprovecharnos de este Trick Room y vamos a meter a Wishiwashi yo creo Y Celestila que son mis dos Pokémon preparados para combatir el Trick Room Y además Celestila tiene, eh, tiene esta mierda Tiene White Ward, que no sé cómo se llama Ha escogido los Pokémon muy rápido, está claro que va a empezar de Oranguru Probablemente vaya a empezar de Feromosa y Torqual, por ejemplo Porque Feromosa tiene acceso a Sorpresa Lo cual es bastante jodido Pero vamos a intentar bajarle el ataque físico con Arkane No voy a presentar el equipo porque ahora mismo, bueno, lo voy a ir enseñando a medida que vaya pasando el combate Tampoco sería una muy buena opción Tenemos Poderocult de tipo hielo, podemos pegar por la parte especial a ese Torqual Que nos vendía bastante bien, incluso al Oranguru Creo que puede ser bastante bien tener a Tapu Koko detrás Y creo que ya está, vale, vamos a jugar con estos cuatro Pokémon Venga va, vamos a intentarlo de hecho No he hecho ninguna presentación oficial del equipo, vale Pero ya os digo que es un equipo que fue el primero que me hice, vale Y no es que sea lo mejor ahora mismo, vale Porque lo mejor que ahora mismo, este año los Tapus van a ser lo mejor de VGC Ya os lo digo yo Maruacalola también se está viendo muchísimo, pero muchísimo Pero lo que va a definir este año el competitivo de Pokémon van a ser los Tapus Está clarísimo Tenemos la Celestila y Wishiwashi Dos Pokémon que nos pueden venir muy bien porque los tengo preparados Ahí está, para combatir los espacios raros del rival Claro que sí Vale, voy a empezar directamente tirando el movimiento Z de mi Wishiwashi Al Oranguru Oranguru no se va a proteger Oranguru no es tonto Oranguru no es tonto Si Oranguru no es tonto Podríamos tirar un Rayo de Hielo al Garchomp y de hecho sabe que puedo tener Rayo de Hielo Probablemente vaya a ir a por mi Wishiwashi Pero creo que la mejor opción es tirar el Hidrovórtiz a Bissal a por ese Oranguru Prefiero que no meta el... Hostia, es que claro Puede que nos beneficien Voy a atacar a Garchomp Puede cambiar a Torqual Puede cambiar a Torqual Voy a ir con Poderceta a por el Oranguru A tomar por culo Voy a ir a Poderceta a por el Oranguru Vale, Garchomp Uh, 15 segundos Os dejan muy poco tiempo Vamos a meter un Drenadoras Basta Guardia Basta Guardia Que nos va a proteger de los movimientos que vayan a pegarnos a ambos Pokémon o a tres Pokémon Ahí está Protección de Oranguru No Le vamos a romper la protección igualmente Pero... ¡Qué mierda, tío! Basta Guardia Ahí está Nos protegemos de los terremotos y las avalanchas Del probable... Más que probable Garchomp Avalancha Ahí está Nos vamos a proteger Perfecto Y qué bien me hubiera sentado un rayo hielo a este Garchomp, tío No suelen empezar protegiéndose con Oranguru, tío Eso es lo que me ha matado No suelen empezar protegiéndose Suelen empezar directamente emitiendo el espacio raro Menos esos equipos que están preparados para el espacio raro, ¿sabéis? Yo tengo un equipo que no es de espacio raro Pero puede jugar en el espacio raro Porque se está viendo bastante Como estáis viendo Torquual es un Pokémon buenísimo en este metagame Ahí está El Hidrobor te dice avisar que le va a hacer solo un 25% de lo que lo hubiéramos hecho O sea, una puta mierda Ahí está Una puta mierda Vale No estamos tan mal, ¿eh? Que no nos digan que no estamos tan mal Vamos a ir con un rayo de hielo Voy a ir con un rayo de hielo, ¿eh? Vamos a ir con un agua lodosa Es más que probable que entre... Que entre ahora sí el Torquual Vamos con Drenadoras A poner a Anguru Podría estar bastante bien Yo creo que lo va a dejar bastante Lo va a dejar bastante porque quiere el Instruct Vamos a poner a Anguru Venga, va Retira, Garchomp Sí, señor Ahí está Vas a meter al Torquual Mete al Torquual ¡Qué bien! Perfecto, le hacemos bien la predicción Tal y como yo esperaba El problema es que la sequía también nos va a bajar el agua lodosa Y encima podemos fallar el agua lodosa, ¿eh? Cuidado con eso Drenadoras, ahí está Perfecto Perfecto Y ahora probablemente ha ido a por el... Ha ido a por el Trick Room El espacio raro Tiene toda la pinta Agua lodosa Ahí está De hecho creo que puedo frenar totalmente a Torquual Porque Que yo sepa No tiene... ¿Le podemos bajar la precisión? No le bajamos la precisión Vale, espacio raro Que yo sepa No tiene ningún movimiento Que sea de un solo objetivo Tiene Heat Wave Que no sé cómo se llama ahora mismo Que es Onda Ignea Onda Ignea Sí, Onda Ignea Que ataca a los dos Pokémon Tiene Erupción Que ataca A los dos Pokémon también Así que Yo creo que aquí podemos hacer algo bastante guay Y es... Podríamos cambiar de Pokémon en primer lugar Meter a Arcana No, no No vale la pena cambiar a Arcana ¿Qué cojones? Estamos en una buena ventaja Vamos a tirar agua lodosa otra vez Ahí está En ambos Pokémon Perfecto A ver si nos podemos bajar a precisión Y vamos a meter Vamos a meter una Bastaguardia Puede que tenga lanzallamas Puede que tenga llamarada Previendo las Bastaguardias Sería algo bastante jodido Pero en todo caso Celestila puede aguantar uno Pero dos no Claro Y el Instruct nos jodiría bastante Me lo voy a jugar y voy a Me lo voy a jugar y voy a meter la protección Para comprobar si tiene un lanzallamas O una llamarada Yo creo que lo puede llegar a tener Si no, no lo hubiera metido Yo creo que lo puede llegar a tener Ahora sí En todo caso no está tan mal Porque nos protegemos ¿Vale? Y eso Ahí está Uh, de hecho De... Uh, de hecho De hecho hemos tenido mucha suerte Acertando el... Oh, Torqual ha evitado el ataque De verdad, tío Mmm De hecho hemos tenido mucha suerte Porque tirar un Bastaguardia Y luego una protección Es bastante improbable Creo que mandato ahí está perfecto Estaba clarísimo Estaba clarísimo Que tenía un movimiento Si no, no lo hubiera dejado Si no, no lo hubiera dejado Ahí está el lanzallamas Que nos va a venir muy bien Porque nos cubrimos Gracias a la protección Y encima drenamos Vida del Oranguru Perfecto Ahora mismo tiene un problema Que se llama Wishiwashi Y no lo está teniendo en cuenta No lo está teniendo en cuenta Como veis Los combates este año Son muy frenéticos Muy frenéticos Todo el rato Que si uno Que si otro Todo el rato Todo el rato Vamos a meter a Arkane Obviamente frena Para, 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 para Para, para Wishiwashi va a atacar Wishiwashi va a tirar otra agua lodosa Que no se diga Va a tirar otra agua lodosa Y vamos a cambiar a Arkane Porque obviamente Lo vamos a resistir muchísimo mejor Obviamente no es efectivo ¿Sabéis? El lanzallamas Que nos va a tirar un Torqual Que Torqual ya os digo Que es un Pokémon buenísimo En este metagame Combinado con Oranguru Y Mandato Es una bestia increíble Ahí está Intimidación Bajamos el ataque físico Lo cual no nos importa para nada Pero nos puede venir Si nos Nos puede venir bastante bien Para bajar Para bajarle el ataque físico A Garchon Después Y ahí vemos un lanzallamas Que como veis ¡Madre mía! ¿De verdad? ¡Madre mía! Lo que nos ha quitado Chaval Uy, eso ha sido un crítico En Torqual ¿No? Vale, le bajamos la precisión Le bajamos la precisión No está nada mal Mandato, obviamente Lo que nos ha quitado Un lanzallamas Que no es eficaz Por culpa del sol ¿Este bicho es de Spex? ¿Puede ser gafas elegidas Este Torqual? Ese daño me parece Demasiado bestia Demasiado bestia Os lo aseguro Os lo aseguro Que ese daño me ha parecido Demasiado bestia Probablemente ahora se venga Una erupción Bueno, no Erupción no tendría sentido En todo caso Claro, va a seguir tirando Danzallamas Vamos a protegernos ahora mismo Con Alcane Está clarísimo O sea Esa predicción que puede hacer el rival Es muy, muy clara Si todo va bien Debilitamos a dos Pokémon De un solo golpe Con esta agua lodosa Y si todo va mal Nos vamos a ir a casita Con un Wishiwashi menos Cosa que dudo también Es bastante improbable Que nos debilite a Wishiwashi De un solo golpe Está protección de Alcane Perfecto En principio Lo hemos previsto bien Que va a seguir atacando Alcane Y ahí va Y ahí va Lanzallamas Que iba Alcane O sea No ha cambiado de objetivo En ningún momento Y me huelo Torqual Y Oranguru Evitan Dios A ver Muchos me diréis Ponle surf Que surf va mejor No sé Que no sé cuánto Ahora mismo No podría haber tirado un surf Bueno, sí Ahora mismo sí Realmente ¿Cae debilitado Oranguru? No, creo que no ¿Verdad? ¡Oh! Cae debilitado Oranguru Perfecto Ya no tiene manera De volver a meter El espacio raro Y Arcanine tiene Mitad de vida Fijaos, eh O sea Me ha venido bastante bien Tirarle las ordenadoras De este Oranguru Y fallarlo, la verdad Porque esa mitad de vida Nos puede venir bastante bien Obviamente va a meter a Garchomp Va a meter a Garchomp Está clarísimo Vamos a retirar a nuestro Arcanine Puede jugársela con Terremoto ¿Qué equipo tenía? No tiene ningún Pokémon Bueno, puede tener un Talonflame Ahí detrás No creo que tenga un Talonflame Ahí detrás, la verdad No me cuadraría Tener un Talonflame Ahí detrás Bueno, puede que sí Puede que sí Sabiendo que tengo un Celestila Y puede que cambie a Torkoal Mete a Talonflame Tire el Terremoto Y así, pues puede hacer mucho daño En todo caso Vamos a cambiar nosotros A, ojo, ojo a esto Ojo a esto Tiene el Sol activado Pero aún tenemos el Triglum Así que vamos a tirar una Walodosa En ambos Pokémon Prefiero no jugármela Ahí está Y luego vamos a meter A nuestro Celestila Si en tal caso Llega a meter el Terremoto Prefiero que uno de mis Pokémon Lo evite Ahí está Porque claro Celestila es acero volador Vale, para los que no lo sepáis Y ahí está Retiramos a Arcanine Metemos a Celestila Nos guardamos a Arcanine Que encima puede intimidar A ese Garcho Ojo Y viene lanzallamas Y viene lanzallamas Qué cabrón Qué cabrón Un Sol Es Specs No me jodas Crítico encima Espérate Que se pueden añadir Más cosas a esto Agua Walodosa Vale Podemos bajarle la precisión Esto estaría muy guay Ojalá No la evita ninguno Vale, perfecto Torquo al fuera Y le podemos bajar la precisión Tenía Talonflame Tenía Talonflame El cabrón tenía Talonflame Metemos a Electrogenesis Vale, perfecto Ahora mismo tiene prioridad Con ese Talonflame Vamos a bajar el ataque físico De ambos Pokémon Así que vamos a retirar A este Wishiwashi Vamos a retirar a Wishiwashi Vamos a meter a Arcanine Prefiero bajarle el ataque A estos dos bichos Y con Tapu Koko Me voy a proteger Necesito saber Si es Scarf o no, tío Si es Scarf o no Y eso me puede tocar Mucho la nariz Vamos con Protección en Tapu Koko Lo cual Es que en este turno No le haremos nada, tío Mierda Oh, es que si es Scarf Es Garchomp GG o el Playa, eh GG o el Playa Porque va a empezar A tirar terremotos Terremotos, terremotos Y pum, fuera Si no me hubieran debilitado A Celestila Que también ¿Por qué no protege A un Thor Cual es que era Specs, tío No tiene otra, tío Ese daño en Arcanine Era muy improbable Ahí está Activamos la intimidación Bajamos el ataque físico De Talonflame Y de Garchomp Y como haya tirado Mira, como haya tirado Viento a fin Como haya tirado Viento a fin Le hemos liado también, eh Ahora era por terremoto, ¿verdad? Pájaro osado Bien Bien Y Terremoto Vale 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 Me lo esperaba Que me debilitara Al Arcanine Eso está claro Deberíamos hacer Una jugada Magistral Para conseguir La victoria Aquí, eh Una jugada Demasiado Demasiado Buena Como para No he tirado El ataque Z Le he tirado Le he tirado Es una jugada Demasiado arriesgada ¿Vale? Tiene todas las de ganar La verdad Tiene todas las de ganar Porque si ese Garchomp es Scarf Ya está, eh Si ese Garchomp es Scarf Lo tenemos todo perdido Porque Talonflame puede dedicarse a atacar al otro Pero ahora con esta intimidación Les puede tocar más los cojones Eh ¿Vamos a ir con Agualodosa o vamos a ir con Rayo y Hielo? Creo Creo Que voy a ir con Rayo y Hielo a por Garchomp Y creo Que voy a ir a por Rayo Bueno, voy a ir con Rayo a por Talonflame Es jugársela demasiado Pero es que, a ver Si uno de los dos se protege Al menos uno muere Si uno de los dos se protege Al menos uno muere Eh Mis dos Pokémon podrían caer debilitados Si 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 utiliza Terremoto o Garchomp Y Talonflame remata al Wishiwashi Probablemente Perderíamos Es un todo o nada, chicos Es un todo o nada, tío Es un todo o nada Así que creo que esta sería la mejor combinación Para jugar al final, ¿no? En este último turno Cinco segundos, tío Vamos allá Vamos allá Pájaro Sado de Talonflame Va a por Tapu Va por Tapu Koko Va por Tapu Koko Ahí está Vale 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 ¿Pierde PS? Es Scarf Es Scarf Es Scarf Es Scarf Lo cual significa que al menos acabamos Al menos acabamos con Garch Sigue siendo un todo o nada, tío Sigue siendo un todo o nada Sigue siendo un todo o nada Madre mía, tío Talonflake no me debilita Me va a debilitar un pájaro osado o no Esa es la pregunta Y la otra pregunta es ¿Acertaré una gualodosa o me hundiré En la más absoluta miseria fallando En el momento más clave? Lo veremos después de la pausa Es un todo o nada, tío Me jode muchísimo que sea un todo o nada De verdad Es que es agua lodosa, tío Es agua lodosa Qué puta precisión tiene agua lodosa Lodoza 85 90 de potencia debería servir para terminar con tal ofrendas ¿Qué le he dado, coño? Pájaro osado Está intimidado, recuerdo, me va a matar Me va a saltar un critical ¡Un PS! No me lo estoy No me lo estoy ¡Acierta! No me lo creo No me lo creo ¡Vamos! Nos llevamos la victoria en el... ¿Qué dice? No puede ser Un puto PS No me lo creo ¡Qué putamente épico, tío! Ha sido bestial Ha sido bestial No voy a subir nada más Una mierda después del combatazo Que acabamos de tener Un PS Todo o nada, tío Increíble este vídeo, la verdad Me lo voy a guardar como uno de mis favoritos Os lo aseguro, eh Espero que este vídeo os haya gustado muchísimo Porque la verdad ha sido un combatazo espectacular al final Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo No olvidéis suscribiros si no lo estáis Un like Siempre se agradece Así que nada Un saludo Y hasta pronto ¡Adiós!